¿Cuánto dura el viaje desde la Cataluña hasta las preciosas Islas Maldivas? No existen vuelos directos, por lo que es necesario realizar al menos conexión. Primer vuelo, Barcelona a Dubái. Primer vuelo, Dubái a Maldivas. Distancia total recorrida, 8.628 km. Duración total del viaje, 14 horas. ¿Has visitado alguna vez las Maldivas? ¿Cuál fue tu ruta?